estimados colegas bienvenidos a una semana más de aprendizaje yo soy rafael trusillos y esto es planeamiento estratégico espero que ya estén aplicando sus estrategias espero que ya estén tomando decisiones para el correcto rumbo para el correcto camino al éxito de nuestras organizaciones pues bien el día de hoy toca una reflexión muy importante quiero que te imagines la siguiente situación imagínate que en tu propia empresa o de repente en la empresa donde estás trabajando te dicen un día viernes sabes que rafael hito necesitamos que desarrolles el plan estratégico de la compañía de acá a cinco años para el lunes y obviamente necesitamos una presentación para que todos los miembros de la organización lo puedan conocer te imaginas todo lo que implica el desarrollo de este plan estratégico no es solamente la matriz efe la matriz efe y la matriz china de electric el foda el foda ampliado o la matriz bcg te acuerdas los productos vaca perro estrella interrogante no se trata solamente de las matrices y finalmente tomar una decisión sino es todo lo que implica en lo que refiere a las acciones a las actividades que cada uno de los miembros de una organización va a desarrollar ojo no es que esté dudando de tus capacidades yo confío plenamente en tus competencias pero se podrá realizar en tan poco tiempo una actividad tan importante como es nuestra planificación estratégica lo duro es así que el día de hoy aprenderemos un nuevo concepto el poa que significa el poa es el plan operativo anual uno de los primeros pasos que forman parte de la estrategia global de la estrategia conjunta para nuestra planificación es el diseño organizacional y es determinar cuál es la estructura que vamos a crear para nuestras organizaciones en función a que en función a nuestros objetivos recordemos de que no todas las empresas van a necesitar las mismas gerencias no todas las empresas van a necesitar las mismas jefaturas las mismas coordinaciones las mismas supervisiones hay empresas que de repente necesitan ponerle mucho más personal a la parte de logística hay otras empresas que de repente por tratarse de una empresa de servicios requieren de un mayor soporte al cliente una mesa de ayuda se me ocurre por lo tanto dentro de todas estas actividades de la planificación estratégica no podemos dejar de contemplar el diseño organizacional y claro está en los casos que aplique la gestión de cambio este proceso de amoldamiento este proceso de adaptación ante las nuevas necesidades de la empresa como resultado del crecimiento del mercado o también del crecimiento de nuestra línea de productos entonces que es el poa que es el planeamiento operativo anual es el documento oficial donde los responsables de una organización enumeran sus objetivos enumeran sus directrices eso sí a corto plazo cuando hablamos de corto plazo pero estamos refiriendo puntualmente a actividades que en promedio les tome como máximo un año para poder determinar el poa y en realidad todo lo que tú vayas a hacer en la vida el paso número uno es la fijación de objetivos y estos objetivos tienen dos tramos o dos partes fundamentales los objetivos generales y los objetivos específicos te pongo un ejemplo a ver si yo te digo mejorar el nivel o servicio al cliente qué será eso para nuestra organización un objetivo general o un objetivo específico no es un objetivo general nosotros no hemos creado una empresa para poder ofrecer un servicio al cliente nosotros creamos creamos una compañía con la finalidad de atender a una demanda insatisfecha pero no cualquier demanda una demanda que me permita generar un ingreso por ventas que me permita a mí mantener un equilibrio comercial mantener una estabilidad financiera en pocas palabras obtener un beneficio económico entonces para poder lograr esa generación de ingresos por ventas para poder se me ocurre llegar a un nuevo mercado que es lo que voy a hacer voy a mejorar el nivel de servicio al cliente se dan cuenta en otro caso una empresa que se proyecta de acá al año 2025 crecer en función a una nueva línea de productos por lo tanto ese será nuestro objetivo principal hacia ahí es donde vamos a enfocar nuestra planificación estratégica y cuáles serán las actividades involucradas en el poa por ejemplo un estudio de mercado un testeo de nuevos productos un análisis de nuevas líneas de negocio un análisis también de la futura posible generación de ingresos por ventas para poder determinar el punto de equilibrio y el retorno de la inversión se dan cuenta de esa manera por actividades que se desarrollan de manera parcial año a año parte por parte lograremos a largo plazo los objetivos organizacionales lograremos las metas y listo colegas vean como poco a poco vamos implementando nuevas ideas vean como poco a poco vamos diseñando nuevas estrategias yo soy rafael trucios y esto es planeamiento estratégico nos vemos en una próxima oportunidad cuídense mucho nos vemos chao y